Hoy en día, no podemos imaginar la vida sin nuestros teléfonos móviles. Son nuestros mapas, nuestras cámaras, nuestros portales a la comunicación global. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo evolucionaron estas pequeñas máquinas para convertirse en el centro de nuestras vidas? Hoy exploramos la increíble y fascinante historia de los teléfonos móviles. Soy Sebastián Sánchez y bienvenidos a un nuevo video. Todo comenzó en los días en que la comunicación a larga distancia estaba dominada por el telégrafo y la radio. Los primeros experimentos con telefonía móvil fueron realizados por el ejército y los servicios de emergencia, que necesitaba comunicación inmediata sin cables. Fue en 1947 cuando los ingenieros de Bell Labs propusieron el concepto del sistema celular, pero la tecnología simplemente no estaba lista. Pero el mundo no estaba dispuesto a esperar. Con la expansión de las grandes ciudades y la economía después de la Segunda Guerra Mundial, había un apetito creciente por la comunicación sin cables. A principios de los años 70, Motorola, liderada por el ingeniero Martin Cooper, dio un gran paso. En 1973, Martin Cooper realizó la primera llamada con un teléfono móvil portátil. ¿A quién llamó a su rival? En A.B. Labs, una jugada audaz que marcó el comienzo de la carrera de los teléfonos móviles. El Motorola DynaTAC 8000X, el famoso DAT, pesaba más de un kilo y su batería duraba apenas 30 minutos de conversación. Pero no importaba, era un símbolo de poder y estatus. En los años 80, los teléfonos móviles no solo eran un lujo, eran una declaración. Fueron adoptados por hombres de negocios, políticos y personas que querían mostrar que estaban en la cima. Con la llegada de los 690, el juego cambió. Los teléfonos móviles comenzaron a pasar de ser un lujo exclusivo a ser más accesibles. La tecnología GSM permitió la estandarización de las comunicaciones móviles en todo el mundo. En 1992, Nokia lanzó el Nokia 1011, uno de los primeros teléfonos GSM. Aquí es donde la historia realmente despliega. Los teléfonos se hicieron más pequeños y más inteligentes. Y luego llegó el icónico Nokia 3310 en el año 2000. Este pequeño dispositivo no solo era durable, también era social. Fue el primer fenómeno de los juegos móviles. Y enviar mensajes de texto se convirtió en una nueva forma de comunicarse. A medida que el boludo se adentraba en el nuevo milenio, la idea de un teléfono inteligente comenzó a tomar forma. BlackBerry, con su icónico teclado y su enfoque en el correo electrónico, se convirtió en el favorito de los profesionales. Mientras tanto, Pada Pilot y Windows Mobile experimentaron con todas las pantallas táctiles primitivas. Pero había algo que faltaba. Una interfaz fácil de usar, una pantalla lo suficientemente grande para disfrutar de la navegación web y aplicaciones intuitivas. Y en 2007, Steve Jobs y Apple presentaron al mundo el primer iPhone. Fue un momento crucial. Una pantalla táctil, capacitiva, sin teclado físico y un diseño que nadie había visto antes. El iPhone no solo cambió la tecnología, cambió la cultura. La App Store en el 2008 abrió un mundo de posibilidades. Y de repente, los desarrolladores de todo el mundo podían crear aplicaciones que transformarían el mundo digital. Aquí es donde comenzó la fiebre de las aplicaciones. Mientras tanto, Google no se quedó atrás. Con el lanzamiento de Android, un sistema operativo y personalizable, la guerra de los sistemas operativos móviles había comenzado. Samsung, HTC, Motorola, todos lanzaron dispositivos que competirían ferozmente con el iPhone. La competencia entre iOS y Android impulsó la innovación en un ritmo vertiginoso. Las cámaras mejoraron, las baterías duraron más y los teléfonos se hicieron más potentes y más accesibles. Hoy, la innovación continúa. Con los teléfonos playables, las pantallas duales y la integración de inteligencia artificial. El futuro es emocionante e incierto. Desde ser símbolos de status hasta herramientas de conexión masiva, los teléfonos móviles han evolucionado con nosotros y para nosotros. ¿Quién sabe? Quizás el próximo Grasato ya esté a la vuelta de la esquina. Así que, la próxima vez que tomes tu teléfono, recuerda que estás sosteniendo décadas de innovación, competencia feroz y la visión de personas que se atrevieron a pensar en grande. Si te ha gustado este viaje por distribuir los teléfonos móviles, no olvides darle me gusta, suscribirte y comparte tu primer teléfono en los comentarios. Soy Sebastián Sánchez y nos vemos en un nuevo video. Adiós. ¡Gracias!